San Lorenzo, ya repasamos con quién se puede llegar a cruzar, la pelota vino al medio para Velocchi, la sacan rápido, se acaba por allí el jugador morguillo, la bola quedó para Merlín y Merlín engancha cuando era el arco y tiene un tiro libre San Lorenzo, tiene un tiro libre San Lorenzo, cobra falta el árbitro colombiano, cobra falta el amboró y se prepara Velocchi, se lustra el botín Velocchi, a cuánto, 27, 28 metros, no más que ello, justito, justito, a 4 metros de la medialuna del área, le va a pegar a Velocchi, tiro libre de San Lorenzo en 10 minutos, Perjibú Societal Anónima, accesorios para radiadores y japones, cubre cárter de todas las marcas, informate en www.perjibusa.com.ar Desde esta posición hizo un gol a San Martín y San Juan Velocchi, desde el mismo lugar, la cravó en el ángulo Juan P. Así es, así es, no digamos nada, luego queremos quemar, pero me quedo con imágenes de recién, después del FAU que le hicieron a Merlín y tras el corte y goza se acercó más, le tocaron la cabeza, se notaba que lo erengaban, se notaba que le pedían, eso es nene, eso que tiene que hacer, vos tenés que encarar el 1 a 1, Tienes que generar FAU y ahí lo tenés, tiro libre ideal para Velocchi. Le va a pegar Velocchi, barrera de 4 hombres, 5 de la guaira, se mete a el 1 de San Lorenzo en el medio, el arquero mal porado, ¡Va Velocchi! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo, de San Lorenzo, del Magro, Velocchi! ¡Gol de San Lorenzo, gol de Velocchi, qué golazo! ¡Qué zapatazo te dije! ¡Se lo lustró el arquero mal parado! ¿Dónde fue el arquero? Velocchi la acarició, la puso por arriba de la barrera para que la bola pica dentro del arco, se esconde en la red, se amigue con el gol y San Lorenzo, en 11 minutos y medio. En esta noche de Copa ya festeja, ya gana 1-0. Deliciosa caricia que le dio el balón Velocchi, él lo vio parado el arquero, se denotó que la pelota tenía que pasar por la barrera y llegar al gol. Y así lo hizo, un remate de derecha bárbaro con combas al palo izquierdo del arquero, que decidió quedarse paradito pensando que la pelota quizás iba a su palo. La pelota pasó por arriba de la barrera, entró Mancita, golazo de Velocchi para abrir el partido de San Lorenzo. Le va a pegar Gustavo Rojas, hay córner para Guaira, ya voy abajo, ya me he contado repercusión en Aguirre. Ojo con esta pelota parada, viene el centro, le va a pegar el derecho Rojas, así el punto penal. Queda gollando la pelota y está Travesario, 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 lo perdió la Guaira, lo perdió la Guaira, lo perdió la Guaira, se lo perdió Flores. Se lo perdió Arlen Flores, el número 17 de Zorna, le pegó la pelota. Se lo perdió la Guaira de pelota parada, sufrió San Lorenzo en 12 minutos, saca Torrico. Como es la copa, picante de golazo de San Lorenzo, dominado de una pelota parada, casi cae el empate JP. Así es, tiene que estar muy atento a pelota parada, porque es un arma que obviamente el equipo venezolano va a ampliar. En un córner muy bien tirado, cerrándose la pelota, la dejaron picar, ahí la controló el jugador venezolano, sacó el derecho a sol, rompió el travesario de Torrico. Yo lo voy a seguir pidiendo toda la vida, Belushi tiene que ser de selección, ¿qué quiere que le diga? Ojo por Canceleri, se toma hace un ratito y recién hubo cumbre en la mitad de la cancha, Peralta. ¿Quién se junta a hablar en San Lorenzo? Sí, el tridente, se juntó Ortigosa, se juntó Musi, seguramente para repartirse la cancha y cómo presionar y robar rápido. Escapa Belushi, Belushi va, enganchó, pasó el treloj, Belushi con zurda, casi que entra en el área Belushi en la medialuna. Belushi quedó el rebote para Fernando, le quedó a Ulandi y de zurda. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo, de San Lorenzo de Blandi, gol de San Lorenzo, gol de Blandi en 9! Siempre está con un olfato terrible. La pelota cayó en la pierna zurda, después de que Belushi la haga nacer a la jugada. Después de que Belushi la pelee, se quede por Belushi, tenga suerte, quedó para Blandi en el área. Belushi, que de zurda ante la salida del arquero, la esconde abajo y San Lorenzo. En 42, le empieza a poner algo de peso a la serie. ¡Gana 2 a 0 en Buenos Aires! Una jugada que nace toda, ¿no? Por el coraje, por el ímpetu de Belushi, por el convencimiento de Belushi. Encaró dos o tres veces, se enganchó, quiso tirar una pared. La pelota rozó en un jugador venezolano y ahí estaba Blandi para recolectar. La aguantó muy bien, sintió la marca, giró con el jugador venezolano atrás. Se la cruzó muy bien ante la salida del arquero Felipe Núñez. Golazo de Blandi, lo decíamos, no estaba efectivo. Había errado en los primeros minutos, pero los goleadores son así. Está Dulce, 19 goles, 26 partidos para Blandi. Trevente. El goleador de daño, hasta ahora, lo que va en el 2016. Impecable Blandi, ¿eh? Impecable Blandi. Y recién le pararon en la vida Artigoza, ya estoy con vos, Fede. Pero ahí tiro libre para la guayla, le va a pegar a la pelota roja, cabezazo. Torrico. Controla Torrico, voy con vos arriba. Muchos aplausos de Río Aguirre para Fernando Belushi. El creador de este magnífico gol, de Nicolás Blandi. Y como decía Pedro Alcabier, tiró de goles en el año. ¡Gracias de la guayla, el número del gol de Cuervo! Bueno, y te digo, recién le pararon en la vida Artigoza antes del tiro libre. Pero está molestado Artigoza, fue fuerte. El árbitro lo dijo, es la última, ¿eh? No va a tener más licencia Artigoza para pegar. Sí, sí, coincido con vos, Ailton. Ya está más que condicionado el jugador de San Lorenzo. Insisto, no sé si en el entretiempo. Pero va a llegar un momento en el que el primer cambio va a tener que ser Artigoza en San Lorenzo. Ataca San Lorenzo, atacaba la guayla. A ver, Fede, ahora si te copio el banco de San Lorenzo, contame. El 22, Navarro, el 17 días, el 5, Mercier. Ya ingresó el 8, tiene costa. El 21, Torza, el 14, Ávila y el 26, Bergesio. Ahora sí, voy al banco de la Guaira. Ha habido cambios en el banco de suplentes de la Guaira. Luis Moreno, arquero suplente con la 12. Oscar González con la número 14. Javier García con la 8. Irwin Gartón con la 24. Con la 23, Leinecker-Zafra. Y con John Chanseyor con la número 4. Y Argeni Gómez con la dorsal 7. Bueno, Peralta un exagerado de la vida. Tampoco está, ¿dónde está? En Islandia, Peralta. Por favor, es tremendo lo que hizo. El martes pasado. No, no, está con la foto. Por favor, alguien que le saque una foto a Peralta. El martes pasado estaba igual, eh. El martes pasado me juramente no volver a pasar nunca más el frío. Pero fue por culpa de Millares, no por la vía. No, sí, fue por culpa de Millares. Tiene razón, tiene razón. Fue culpa del tío Dani. Le va a pegar Granada, no por fin. ¡Flores en centro! ¡Gol! ¡Gol de la Guaira! Lo hizo Lucena. Lo hizo Lucena del Zaguero. Central derecho que tiene San Lorenzo en una jugada parada. Donde el viento tuvo que dar. El centro cayó al área. Cabellino Rieta. La pelota quedó bollando del aire. No bajaba, no subía, no nada. Torrico lo vio pasar. La esperaba en el palo. Y Lucena estuvo atento. La pelota nunca bajó, nunca fue a ningún lado. Le jugó una mala pasada al viento. Créamelá. Y la Guaira. Encuentra el empate, Peralta. En seis minutos del segundo tiempo. San Lorenzo 2. Deportivo, la Guaira 1. Un centro que ya llegó de alguna manera de forma conflictiva al área. Primero porque la infracción fue dudosa. Segundo porque el viento hizo que la pelota se detenga. Se frene. Ahí apareció el jugador venezolano que la cabeció y en cualquier otra situación normal de tiempo y de clima, esa pelota se hubiera ido o afuera o se hubiera elevado. Ahora, la pelota quedó flotando. Es la primera vez que yo la veo, muchachos. Terrible. 37 años, la primera vez que vi una situación física, por así decirlo. Había un chupetín que lo soplaba y quedaba la pelotita arriba. Bueno, el que sacó, así quedó la pelota. Así quedó la pelota. Cuando le pegó la pelota al jugador venezolano, Torrico había quedado pasado de la jugada y el jugador venezolano se encuentra solamente que la tenía que soplar para meterla. Algo inédito. Pero bueno, el viento hizo que el deportivo La Guaira llegue al descuento y a ese gol de visitante que le da vida. Tremendo este gol porque vale doble. Y el viento, para que se dé una idea, está a favor de La Guaira y en contra de San Lorenzo. Porque en serio es determinante ahora el viento. Es determinante el viento en este segundo tiempo. Que bien la jugó, Tino Costa, ¿para qué trepe más?